Pues que tal chicos, buenas tardes a todos, soy Trax, muy bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos hablando del parche 1.8 del Victoria 3 que en principio llega a finales de año y en principio pues estamos hablando de algo que está bastante, bastante en desarrollo por lo tanto creo que este diario de desarrollo es un poquito durillo, ¿vale? en el sentido de que, bueno, os voy a contar cuál es un poco la idea general y cuáles son los principales cambios, pero principalmente hay mucho texto y no hay como mucho de lo que hablar en concreto básicamente, como ya sabéis, los movimientos políticos son rehechos, ese sistema de movimientos políticos como lo conocíamos hasta el momento va a desaparecer para los que no lo tengáis tan claro, pues ahora mismo los movimientos políticos al menos al principio de la partida, pues surgían de manera totalmente aleatoria y te ayudaban a aprobar ciertas leyes que en principio igual no tendrían por qué aprobarse en tu país elementos como los agitadores que llegaron con la versión 1.3 pues también iniciaban a veces movimientos políticos o lógicamente cuando había una ideología muy 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 potente en tu país también se podían iniciar movimientos políticos en general el tema de esto es que teníamos como poca agencia sobre los movimientos políticos no sabíamos muy bien a veces de dónde venían o por qué surgían de hecho, como digo, al principio la partida era aleatorio es decir que tú incluso si estás jugando por ejemplo con un país con la reforma de la tierra totalmente atrasada pues si tenías un poco de suerte podías ir avanzándola, ¿no? poco a poco pero como digo era totalmente aleatorio entonces de manera que para darnos un poco más de agencia a los jugadores o para entender un poquito más qué está pasando en el país pues llegan estos cambios a los movimientos políticos pues en principio va a haber nuevos movimientos políticos que se dividen en tres categorías principalmente los movimientos ideológicos, los culturales y los religiosos básicamente los movimientos políticos son movimientos que tienen en común una agenda, bueno como se dice una hoja de ruta una serie de ideas que quieren acabar aplicando en tu país básicamente son movimientos políticos que tienen una idea alternativa de tu país en los que te puedes apoyar o no o sea eso ya dependiendo un poquito de cada uno pero si nos podemos imaginar cosas como los comunistas o como los liberales nacionales pues que tienen una idea de un sistema político económico educacional, etcétera, totalmente clara del país o sea tienen como un plan en general ya no es un plan concreto solo como sucedía hasta ahora y también hay movimientos quizá un poquito más pequeños sobre ciertos elementos como las sufragistas o como las abolicionistas los abolicionistas lógicamente que quieren abolir la esclavitud y las sufragistas pues que quieren aprobar el derecho al voto femenino y por ejemplo con los nuevos movimientos políticos yo entiendo que van a querer ir aprobando cada uno de los grados de la presencia de la mujer en la vida política no solo un movimiento concreto en un momento dado sino que el movimiento de las sufragistas pues irá desde el principio hasta el final en este caso y en ningún momento pues querrá que sea una cosa como regresiva en cuanto a los movimientos culturales que yo creo que por cierto ahora hablaremos un poquito de ello pero apunta bastante a quizá posible del ECO contenido para Austria-Hungría porque llegan los movimientos culturales que es básicamente gente que quiere mejores derechos para su cultura dentro de nuestro país lo triste aquí es que por desgracia todavía no conocemos los cambios que llegan a la discriminación de forma más concreta pero para que nos hagamos idea imaginaos que estamos en Italia Italia unificada y somos los italianos del sur pues por ejemplo los italianos del sur queremos que se reduzca la discriminación sobre nosotros pero tampoco queremos o tampoco tenemos necesidad de darle mejores derechos a otra cultura en nuestro país o por dar un ejemplo en España que no será como más concreto imaginaos que somos por así decirlo murcianos por dar un ejemplo cualquiera somos murcianos y queremos que se aumente el derecho se nos reconozca el derecho al voto a los murcianos y quizá los catalanes no tienen derecho al voto tampoco pero queremos que nos den el derecho al voto a nosotros y no a los catalanes entonces irá más por este camino un poquito el tema de los movimientos culturales y finalmente tenemos los movimientos religiosos que al igual que los culturales pues básicamente van a ser movimientos que quieran que una religión dentro de un país persevere o mantenga sus derechos, etc. aquí estamos viendo por ejemplo un movimiento pro esclavitud en los Estados Unidos que está principalmente compuesto de poblaciones Dixie y que tiene influencia sobre distintos grupos de interés y esta es otra de las grandes novedades del parche ahora los movimientos políticos van a tener influencia sobre los partidos políticos incluso pudiendo llegar a determinar su líder o la ideología de los mismos porque como ya sabéis en este juego la ideología de un grupo político de un grupo de interés está determinada por un líder de esta manera también vamos a poder saber como mejor quién va a ser el futuro líder por ejemplo en este caso de los militaristas si nos metríamos en los militaristas en el grupo de las fuerzas armadas mejor dicho pues podemos ver que quizá hay dos movimientos políticos afectando al grupo de los militares de las fuerzas armadas y en función de cuál de los dos se imponga pues tendrán una ideología u otra entonces es una forma en la que podemos tener un poco más de control como digo respecto a lo que está pasando en nuestro país o prever un poquito y quizá afectar de alguna manera eso ya lo veremos en el futuro sobre cómo podrían acabar determinándose las ideas de los grupos políticos otro de los cambios es el respaldo que pueden recibir los movimientos políticos en primer lugar podemos tener movimientos políticos respaldados por el pueblo es decir por un número de individuos de nuestro país por ejemplo bueno que están por ahí cantando el tema es que podemos tener un apoyo popular por ejemplo dentro de un país de un millón de población si tuviéramos 100.000 personas apoyando un movimiento político tendríamos un apoyo popular del 10% porque un 10% del país apoya ese movimiento y luego vamos a tener apoyo militar también para los grupos políticos que esto entiendo que ayudará a determinar un poquito las guerras civiles así que los soldados y los oficiales de nuestro país y su fuerza política tendrán también un impacto individual y diferenciado del resto de la población sobre los movimientos políticos lo cual me parece una absoluta novedad muy muy buena en el sentido de que jolín estamos en una era en la que como ya sabéis los militares tenían muchísima 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 importancia aquí como detalle nos presentan por ejemplo un grupo cultural pro turco dentro del imperio otomano que fijaros lo que quiere asegurarse es que los turcos siguen a top siguen en el top en la parte álgida de la sociedad otomana es decir que estos van a buscar un poco pues preservar sus derechos actuales a lo largo de toda la partida ¿no? salvo que se vengan abajo o no otra de las novedades es el cómo se va formando un movimiento político básicamente los movimientos políticos se van a formar en función de los intereses que tenga nuestra población y según van apareciendo las ideologías ¿vale? en este sentido va a haber una especie de bonus de atracción a los movimientos políticos que van a ser básicamente la propia novedad la propia novedad de la existencia de un nuevo movimiento político va a atraer a ciertas personas y la idea también es que no acabes siendo 20 movimientos políticos en tu país sino que algunos vayan absorbiendo a otros salvo los que tengan sentido que se mantengan por ejemplo un grupo abolicionista o pro esclavitud dentro de lo que cabe pues podría mantenerse durante mucho tiempo dentro de tu país pero por ejemplo si un grupo pro esclavitud consigue su objetivo de que apruebes la esclavitud pues quizá pierde bastante potencia y mucha gente que apoya ese movimiento como ya he visto cumplido su objetivo pues se mueve a otros ¿no? entonces van a tener una atracción esto va a estar aumentado también por los como se llaman por nuestros amigos los agitadores que han cambiado un poquito así que también tendremos un poquito de novedad por ahí luego los grupos van a tener los movimientos políticos van a tener cuatro niveles de actividad en función de cómo radicalizados estén que estén muy radicalizados nos puede interesar en un momento dado es decir puede que nos tengamos que apoyar a veces en movimientos políticos para realizar cambios en nuestro país no es necesariamente algo negativo pero bueno pueden ser pasivos básicamente tienen poco radicalismo no molestan mucho que están agitando que tienen un poquito más de actividad y empiezan a tener influencia sobre la probabilidad de aprobar leyes que apoyen o estén oponiéndose a ellas en tercer lugar pueden estar protestando tienen más impacto sobre las probabilidades de aprobar leyes o de las que oponen y también van a ir convirtiendo a todos la gente que los está respaldando en radicales con el paso del tiempo también cambia un poco cómo se generan los radicales en el juego gracias a esto y finalmente que básicamente están causando disturbios que es el más alto y que básicamente si van un poquito más allá pues pueden acabar creando una guerra civil aquí nos presentan un poquito lo que os decía de la decisión o la elección de líderes aquí estamos viendo los evangélicos que es un grupo de interés de carácter religioso en el país que sea no es exactamente donde es quizá es en los Estados Unidos porque veo que están ahí los demócratas jacksonianos y fijaros cómo se va a decidir la ideología del siguiente líder pues vemos que tenemos un movimiento pro esclavitud y un movimiento esclavista entonces el siguiente líder si pertenece a uno de estos de estos dos movimientos políticos pues tiene una probabilidad de ser abolicionista tiene una probabilidad de ser esclavista etcétera en función de cómo vaya la tira de dados dice que en general los líderes de los movimientos políticos van a tener menos rasgos o menos ideologías de las que elegir por lo tanto deberíamos como poder tener un poquito más de control o hacernos un poco más de idea de por dónde van encaminados los movimientos políticos de cara al futuro cercano en nuestro país y esto es básicamente todo hacia grandes rasgos quiero decir os voy a poner por supuesto como siempre el diario de desarrollo en la descripción como digo aún hay como mucho en concreto o sea hay muchas cosas que todavía tienen que seguir puliendo y presentarnos este parche aún va a tardar bastante en llegar lo último que nos dicen es que todos estos cambios no serían posibles si no realizan cambios grandes a las guerras civiles y nos dice especialmente secesiones y cómo están enlazadas con movimientos culturales y religiosos dice que nos cubrirán esto separadamente en un diario de desarrollo más tardío ¿a dónde quiero llegar con todo esto? que están insistiendo mucho en el tema de los movimientos políticos discriminación segregación luchas culturales luchas religiosas por supuesto esto nuevamente es muy importante en numerosos países en el Victoria 3 puede ser algo importante en la compañía de indias puede ser algo muy importante en el imperio otomano en Austria-Hungría y en los Estados Unidos y probablemente en muchos más países que no sé me pasan por la cabeza ahora pero como digo cualquiera de estos países yo creo que es candidato quizás recibir algo de contenido con este DLC perdón con este parche que para mí tendría sentido así que poco más que decir chicos intento hacerlo lo más o menos posible el diario de desarrollo la verdad que es un ladrillo de texto entonces tampoco quería irme mucho por las ramas pero las ideas un poco son estas así que poco más que decir chicos cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao